La provincia cordobesa no ha registrado ningún caso de contagio durante las últimas 24 horas, según ha notificado la Consejería de Salud en el último parte. El total de personas que ha cursado el coronavirus desde que se iniciara la pandemia, por tanto, se mantiene en 42.592. Eso sí, hay que lamentar el fallecimiento de nueve personas en la provincia a causa del COVID-19, alcanzando un total de 820 desde marzo de 2020. La Junta ha notificado también el alta de 262 cordobeses y cordobesas en la última jornada. Con estos datos, la tasa de contagio es de 176,5 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital de 186,5. En Andalucía, la tasa ha bajado a 259 casos. En la comunidad se han registrado 721 positivos en COVID en las últimas 24 horas y se han contabilizado 100 fallecimientos. La segunda mayor cifra diaria desde el 16 de febrero, cuando se produjeron 113 muertes por coronavirus.